Bueno, ya se ha hablado bastante, yo voy a permitir decir unas cosas que de repente tienen que ver un poco con el momento político que vive el partido y que vive el país. Hay una gran expectativa en torno a acción popular, con una serie de factores, la imagen, el recuerdo de la UTE, el recuerdo del símbolo de la LAMPA, indudablemente, y factores culturales han permitido que acción populares tienen, en este momento, presente en la política nacional una tremenda expectativa. Y esa es la razón, seguramente, por el tema con la cual los locales partidarios, las actividades partidarias, pues, adorando y ancho el territorio nacional, que está plega de acción, una gran expectativa, y por supuesto, junto a las buenas voluntades y granos deseos de los objetivos militantes de acción popular, existen también, seguramente, intereses subalternos. Entonces, yo me permito proponer, sugerir, incorporar dentro de las propuestas que nos candidamos a la Secretaría General, aquí presentes y otros más afines, digamos, a este movimiento institucional que estamos promoviendo, se puedan incorporar, que se tengan presentes los hechos y que se evalúe en el futuro la necesidad de imponer dentro de nuestra organización la necesaria disciplina, ¿no es cierto?, la necesaria fiscalización y el control político que lamentablemente nos hizo. Fíjense ustedes, frente al éxito electoral que tuvimos hace dos meses, la cantidad importante de municipalidades y hospitales que ganamos, la Municipalidad Potencial de Lima, posteriormente tres gobiernos regionales, vimos una situación de desgobierno. La representación parlamentaria ha incorporado, por ejemplo, a una ex-conversista autotiporista sin ningún tipo de intervención del partido. Ha habido, desde que vamos con el final de las elecciones, para elegir al presidente del AMPE, y han habido hasta dos o tres candidatos de acción popular. Este tipo de cosas, si pretendemos hablar de institucionalidad, ¿no es cierto?, no podemos permitirlas en el partido moderno que sea opción del gobierno que nosotros queremos empezar a levantar. Entonces, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es algo de exponer los candidatos, junto a todas las cosas que se han comentado el día de hoy, sobre los problemas internos del partido. El tema de la ficha de institución, el tema de la participación de la gente joven, ¿no es cierto?, que debe ser un partido abierto, pero como alguien lo dijo, por supuesto, también con control, también con jóvenes, con prometidos, con lo que es la ideología, con lo que es el mensaje de Fernando Belaúnde, la militancia no puede ser solamente sentimientos, tiene también bastante razón. Entonces, bienvenidos a un partido de puertas abiertas, equipados de los ciudadanos, pero siempre con todas estas agencias que se han emocionado con mucha claridad del día de hoy. Finalmente, quiero terminar esta pequeña exposición, invocándoles también a la candidatura de la Secretaría General, la necesidad de que el Comité Ejecutivo Nacional, de que los estamentos que dependen del Secretario General, el SICA, el partido, tenga también una presencia importante, no se ha hablado de este tema con los ciudadanos, se ha hablado muy poco, tenga una presencia muy importante y sustancial en la gestión de los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, debemos preocuparnos con que la acción de las comunidades municipales y electorales sea un reflejo de lo que son las bases programáticas de acción popular. No estoy hablando de chambismo, no estoy hablando de la expectativa de impuestos laborales que nosotros podríamos utilizar, estoy hablando de un éxito importantísimo y fundamental, por ejemplo, de programas que son parte de nuestra propia democracia, como por ejemplo el programa de cooperación popular, que podría aplicarse con mucho éxito, sobre todo en zonas rurales del país. Debe ser una iniciativa que parta de las perspectivas sustitucciones departamentales, en el caso de Cajamar, Caguaro, Concurso, por ejemplo, donde hemos tratado lo que no es naturales, son tres departamentos eminentemente alícuas, que a través de una diligencia sagaz, capacitada, con un conocimiento del Perú, exija que el secretario tiene ese tipo de programas. Esa es la invocación que yo les hago, es un poco los recuerdos del aspecto político y del momento político que yo en el país, que creo hace que consistemos en unas coaliciones particularmente expectativas. Como alguna vez se dijo, hemos vivido quizás hasta la tercera etapa de gran expectativa partidaria. La primera, naturalmente, con Fernando de la UNE a la cabeza, que se originó en 1956 con dos gobiernos. La segunda, con el presidente Valentín Mariano, donde probablemente no supimos aprovechar esa oportunidad con los gobiernos para recoger su mensaje y poder pensar en consolidar la gran organización. Y ahora, por circunstancias y estructuras propias de la vida política nacional, nuevamente Acción Popular está ante los ojos de la opinión pública con la posibilidad de volver a ser gobierno. No perdamos esta oportunidad. Trabajemos juntos, unidos, en estos dos o tres años que faltan para el acuerdo de los gobiernos. Muchas gracias y adelante. Gracias por ver el video.